En los espacios públicos más confluentes de la ciudad de Quibdó no hay iluminación. La verdad es que tenemos ese flagelo de que en el momento no se encuentran iluminados el Parque Manuel Mosquera, el Parque Centenario y el mismo Malecón. Los amigos de los ajenos se hurtaron esos cables y debido al alto costo de los mismos, se está buscando una alternativa. No en comprar esos mismos cables para que posteriormente sean hurtados, sino que la administración municipal está buscando los mecanismos como utilizar la energía solar. Para esos tres sitios y lugares. La oscuridad por la falta de iluminación trae para los visitantes del Parque Manuel Mosquera Garcés y el Parque Centenario mucha inseguridad. La verdad es que no se va a utilizar la misma energía que se venía instalada. Se va a utilizar la solar. Mientras tanto, ese tema lo hemos tocado con las autoridades competentes, o sea, con nuestra Policía Nacional. Ellos están pasando rondas y es lo que la administración le ha pedido. No estamos viendo los resultados a través de la ronda. Tenemos que ir más allá y, por lo tanto, hemos creado unos mecanismos, así como se están haciendo en los distintos puntos críticos de Quibdó, donde se vienen adelantando las obras de alcantarillado y otras, están colocando unos agentes estables. Y, por lo tanto, nosotros también le estamos exigiendo que lo que es en el malecón, en el Parque Manuel Mosquera Garcés, principalmente, sin exceptuar el del Centenario, nos presten también el servicio de esa manera. A algunos habitantes de Quibdó les preocupa que no se esté viendo el resultado del cobro de alumbrado público. La iluminación del Parque Manuel Mosquera Garcés, el Centenario y el Malecón, es una responsabilidad neta de la administración municipal. No podemos culpar, en este caso, a la empresa que presta el servicio de alumbrado público en Quibdó, en esos tres lugares. Por lo tanto, la administración municipal está haciendo inmensos esfuerzos para ver lo más pronto posible cómo volvemos a tener iluminados esos sitios que les acabo de mencionar y que lo tenemos como puntos críticos, porque donde hay oscuridad se ocultan los mismos dueños de los ajenos y las personas que quieren hacerle un mal, no solamente a la ciudad, sino a cualquier ciudadano. En el Malecón Nuevo, algunas personas están consumiendo sustancias psicoactivas. Claro que sí. Y en el último Consejo de Seguridad que se hizo, aquí en el municipio de Quibdó, donde teníamos una gran expectativa, porque ese último Consejo de Seguridad vino presidido por el señor Ministro de Defensa y una cúpula militar, tanto de policías como del ejército generales nos acompañaron a ese Consejo de Seguridad y tuve la oportunidad en ese Consejo de Seguridad, en nombre de la administración municipal, decirle al señor Ministro que Quibdó le urge el aumento del pie de fuerza para cubrir todas esas situaciones anómalas que se nos están presentando y que nos están generando inseguridad. Ya el Malecón, después de inmensas inversiones y de tenerlo en el Estado, como se encuentra debido a la misma oscuridad, está sirviendo como refugio para los drogadictos. Eso no es desconocido para nadie y en las horas de la tarde y en las horas de la noche, ese es el sitio de refugio de los drogadictos. Para los visitantes del Parque Manuel Mosquera Garces, es riesgoso ir en las horas de la noche debido a la falta de iluminación. Pues lógicamente muchísimo, ya que nosotros sabemos en dónde estamos, cómo estamos aquí parados. Si de día hay tanta dificultad con la delincuencia, con los grupos al margen de la ley, los hurtos callejeros, etcétera, pues imagínese usted cómo será la hora de la noche aquí en este parque donde hay muchos oscuros, los árboles dan mucha sombra y eso es escondite para los malhechores. Es bastante peligroso, porque usted sabe que la ocasión hace al ladrón, donde no hay luz, pues es un acecho para los delincuentes. Entonces, pues lo ideal sería que iluminaran el parque, razón de que muchas personas de bien vienen a extraerse, a divertirse, y si no contamos con ese preciado iluminación, pues esto es caldo de cultivo para los amigos de lo ajeno. Sabe que la palabra de Dios dice que el ladrón solamente viene a destruir, a matar y a robar. Desde que no haya energía, luz, pues esto es un medio propicio para ellos. La responsabilidad de la iluminación del Parque Mamemosquera Garces, el Malecón de Quibdó y el Parque Centenario es responsabilidad de la Administración Municipal de Quibdó.